Hola mis señores de canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén informados de toda la información que nosotros tenemos en este canal de responsabilidad social. Síganos en nuestras redes sociales como aparece en la parte de abajo, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube y no se olviden de siempre activar la campana y a todas aquellas miles de personas que están contentas con este canal, recomendarlo a sus amistades para que también se nutran de todo el conocimiento que nosotros subimos. En el día de hoy yo quiero presentar formalmente a una amiga, a una colaboradora, a una socia de nuestra firma Guerrero y Guerrero Auditores. Es una persona totalmente jovial, un día la conocí. A ver, yo quiero explicar algo en este video. Nosotros siempre vamos a buscar talentos nuevos. Cuando yo conocí a Lauri yo le di mucho talento y yo le dije que ella formara parte de este equipo, razón por la cual llamo a Lauri Rodríguez para que le hable un poquito de todo lo que ella está haciendo en este canal de responsabilidad social. Cuéntanos, Lauri. Gracias Aníbal por la presentación. Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bueno, básicamente queremos como que dar a conocer más nuestro canal de YouTube principalmente porque nuestra responsabilidad es informar y preparar a esos futuros abogados, futuros contadores que necesitan de nuestros cursos. Normalmente estos cursos tienen un valor muy elevado, Aníbal, por lo que en lo que llegamos a un acuerdo de subirlos a nuestra plataforma. En nuestra plataforma tienen unos precios muchísimo más accesibles como los estamos mostrando acá, para que ustedes puedan disfrutar de todo el contenido. Porque nuestra idea como canal de responsabilidad social es que ustedes puedan educarse de una manera simple, de una manera muy profesional, ya que pues tú nos estás viendo toda esta información con tu gran experiencia, obviamente Aníbal. Laurio, mandate a hacer estas tazas, mandate a hacer mil tazas. Explícanos qué buscas con estas tazas. Ok, muchas personas no tienen el tiempo de suscríbete, entonces andan como apuradas, no tienen quizás, quizás dicen, bueno, más tarde, la taza te lo va a recordar. Tú te vas a tomar tu café. Voy a ver de qué es este canal. Cuando las personas ingresen a ver de qué se trata nuestro canal, se van a encontrar con cursos, se van a encontrar con información de valor, que no en cualquier lugar la van a encontrar. Porque de hecho tú tienes una cápsula informativa en donde tú nos proporcionas muchísimo contenido de temas legales, temas migratorios, y esos no son temas que ustedes consiguen en cualquier lugar. Entonces, la idea de las tazas es promocionar nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan nutrirse de toda la información que nosotros les podemos dar allí. ¿Y cómo las personas hacen para obtener una? Cuéntanos. Bueno, tienen que conseguirnos cinco suscriptores, ¿ok? Eso es lo que nosotros les pedimos para que se puedan llevar esta taza para su casa. Cinco suscriptores en nuestro canal de YouTube, obviamente, seguirnos en nuestro Instagram porque allí también colocamos información. Así que es súper fácil. Ustedes nos consiguen los suscriptores, nos siguen en Instagram y la taza es. Quería de esta forma presentar a mi amiga Lauris. Nosotros somos un gran equipo de trabajo. Posteriormente les presentaremos a Ana María Mejía, que es nuestra contadora, a Fanny Castillo, que es nuestro enlace en la parte legal, a Melana, que es quien está detrás de las cámaras. La idea de nosotros es hacer un equipo interdisciplinario de forma tal que usted que nos ve en diferentes partes del mundo siempre cuente con un canal de responsabilidad social que estaremos prestos para ayudarlo en lo que más necesite. Dios me los bendiga. Gracias.